En este barrio nací, crecí, tuve mis hijos acá y aquí sigo viviendo. Una de las principales problemáticas que tiene el barrio El Muey es en cuanto a las drogas. Hay muchos expendios de drogas, por ende los niños ya conocen qué es la marihuana. El proyecto llegó a mí porque hubo una reunión en el barrio con jóvenes. Habían otros jóvenes integrados en este proyecto desde anteriormente. Pero estos jóvenes, prácticamente muchos de ellos se hicieron para atrás porque lo miraron tal vez con mucha presión o mucha seriedad. Entonces, muchas personas conocen mi situación. Yo he sido prácticamente mamá, papá, hija, hermana, todo lo que una mujer puede ser en una familia. Y ellos me invitaron a una primera reunión, le vi el interés y pues decidí seguir y continuar con ellos. Me han dado muchas capacitaciones, hemos estado en clases, hemos estado en talleres también. Y de una u otra manera me siento bastante, sé que tenía la capacidad, pero ahora me siento bastante capaz. Sé que tengo el don de la cocina porque por medio del proyecto nos están dando los cursos de cocina. El plan mío es poner un comedor, un comedor en el barrio El Muey, contigo al Muey. En la calle, ya sea que va dirigida al Muey, porque no hay un comedor. Estoy feliz, me siento cumplida, me siento realizada, primeramente gracias a Dios. Luego a las y las, las y los, que nos estuvieron acompañando en todo momento de la OIM. ¡Gracias!